Hola que tal amigo, sean bienvenidos una vez más a este canal, si es primera vez que ves nuestro video te invito a suscribirte, para que sea parte del movimiento informativo, aquí encontrarás noticias muy interesante, sin más comencemos con el video. La academia de Hollywood aprobó este viernes vetar a Will Smith en todos los eventos que organice, incluidos los Oscar, durante los próximos 10 años, como medida sancionadora por la bofetada que propinó al humorista Chris Rock durante la más reciente ceremonia de estos premios. No se permitirá la asistencia del señor Smith, física o virtual, a ninguno de los eventos o programas de la academia de Hollywood, incluidos, pero no exclusivamente, los Oscar, anunciaron en una carta el presidente de la academia, David Rubin, y su consejera delegada, Down Hudson. El comunicado no especifica si el actor sigue siendo elegible para recibir nominaciones a los premios, a pesar del veto que prohibiría su asistencia a la gala en el hipotético caso de ser nominado. La junta de gobernadores de la academia, reunida este viernes de manera excepcional, finalmente se decantó por esta prohibición temporal, rechazando así el castigo más drástico de los que se barajaban. La retirada del Oscar que recogió sobre el escenario el 27 de marzo, minutos después de abofetear a Chris Rock. La expulsión permanente de la organización, otra sanción que estaba sobre la mesa, quedó automáticamente descartada cuando el propio Smith renunció a su membresía de la academia la semana pasada. Durante la emisión, no abordamos adecuadamente la situación en la sala. Por esto, pedimos disculpas, admitieron los directivos de la academia. Rubin y Hudson reconocieron que se quedaron cortos a la hora de reaccionar al suceso, lo que habría creado una oportunidad para dar ejemplo a los invitados, espectadores y miembros de la academia en todo el mundo. No estuvimos preparados para algo sin precedentes, señalaron. Asimismo, agradecieron a Rock por su entereza sobre el escenario y al resto de participantes por su aplomo y gracia durante la gala.